Hoy tenemos una receta espectacular, tengo acá a mi pana, a mi amigo Julio Cruz. Nos tiene preparado un menú riquísimo, lo tuvimos hablando, por cierto, estamos en Babaoyo, ni más ni menos que en la casa del señor José Joaquín de Olmedos. Vamos a hacer una costilla de cerro de San Luis al tanque, vamos a preparar y va a salir con unas guarniciones criollitas, como lo hacemos en nuestro local, vamos a hacer papas chauchas cocidas, vamos a hacer un bolito de lenteja cremosito y vamos a tener una ensaladita fresca. Y de res vamos a tener un ribay, carne ecuatoriana, toda esta carne es netamente ecuatoriana, que la vamos a sacar con una mantequilla de ajo, romerito y tomillo. Todo esto nos va a enseñar a hacer nuestro amigo Julio, hoy día en la cocina de KWA, así que comencemos. Bueno, para esta costilla es súper tradicional hacerla con un aliño, por decirlo así, que se llama RUG, R-U-B. No es el RUG, es el RUG. Entonces, este RUG siempre va a partir en porcentajes con un 50% de azúcar, ¿sí? Pero para ese RUG vamos a usar ajo en polvo, vamos a usar azúcar morena, tengo mitad de tomillo más mitad de orégano, tengo cebolla en polvo, tengo paprika o pimentón rojo, sal parrillera o sal marina, mostaza y tengo romero fresco y tomillo fresco. Preferiblemente, como la costilla es un poco alargada, usar un recipiente para que cuando en el momento que queramos adobarla pueda extenderse bien. O sea, esto como para que sea un poco más parejo. Más parejo en el momento como que hiciéramos un apanado, por decirlo así. Así que pilas con eso, vamos a colocar primero esta base de azúcar morena. Azúcar morena, ajo en polvo. Tenemos el ajo en polvo. Orégano y tomillo seco. Cebolla en polvo. Y tengo paprika o pimentón rojo. Acá veo que esto sí va bastantito, ¿no? Sí. ¿Comprarlo ahumado o qué? Va a dar el colorcito rojo característico de este rug, ¿sí? Hay otro rug también, por si acaso alguien quiera preguntar. Hay un rug que es color negrito, que se usa carbón activado. Ah, ok. También lo podrán ver. Y aquí tengo un poco de sal parrillera. ¿Se puede usar sal fina? También se puede usar sal fina. Y de ahí, lo único que hago es mezclar, ¿sí? Mezclar. Tratando de que no quede ni un solo grumo en este rug que está diciendo, para poder colocar toda esta costilla y que ninguna parte de la costilla se quede sin este adobo. Es un adobo seco, ¿no? Es un adobo seco, exactamente. Esto es un adobo seco, se lo usa muchísimo para este corte, para la costilla. Ahora, veo que todavía la mostaza no la pone. No. O sea, me imagino que es como para que se pegue. Exactamente. Tenemos dos opciones. Y yo te lo explico con la costilla. Ok, chévere. Tenemos la opción para hacerla fresca como está la costilla y podemos sazonar inclusive nuestra mostaza. Ahora, también algo extra que nosotros también le ponemos en el Don Cruz. Da un muy buen sabor. Va a haber buen olor, pero voy a picar un poquito, nada más. Y un poco también de tomillo fresco, ¿sí? Ok, entonces adicionalmente. De todos estos ingredientes secos, que ya se los mencionaron, vamos a ponerle también romero y tomillo fresco para que también vayan a ir aromatizando esta costilla. Entonces acá tenemos una costilla, ¿sí? Que es la costilla San Luis, ¿sí? Que es una costilla que vendría a ser la mitad de una costilla normal del cerdo. Para que más o menos entendamos un poco. La venden, sí, como costilla San Luis, pero si la quieren sacar ustedes de un costilla entero, es la costilla que vendría a ser solo el huesito. Está recortada, sin falda, ¿sí? O lo que comúnmente ahora se le llama mucho el matambre, que realmente el matambre vendría Si quieres quitar esta membrana, si no se la quisieras quitar, no hay ningún problema tampoco. Tienes dos opciones, o la primera es que la cocida como está fresca, la descongelamos bien, está a temperatura ambiente, pasarla sobre nuestro rug, ¿sí? O también, directamente, o si deseas, para que te aporte un poco de sabor, le puedes pasar un poco de mostaza. Esta mostaza, como te digo, también tienes la opción de si quieres ponerle un poco de perejil, un poco de romero, saborizarla. Acá está neutra, ¿sí? Yo le voy a pasar un poco nomás de mostaza, y aquí la pasamos, Víctor, por nuestra San Luis. ¿Quieres hacer los honores? Claro, a ver, entonces, coloco un poco de aquí. Coloco un poco, como que estuviésemos haciendo un apanado, por decirlo así. Ah, chéverísimo. Entonces, hoy está bacán, hoy está bacán, hoy estoy de ayudante, miren, ve, estoy intentando hacer lo mejor posible. Volteamos, lo volteamos, debería estar totalmente cubierto. Bueno, ahí falta un poquito, falta un poquito, y lo vamos terminando, exactamente. Esto aquí, retiramos el exceso. Como esta técnica que vamos a hacer es al tanque, y tenemos cosas frescas, sí nos ayudamos con un poco de aceite. Ok. Sí, yo me ayudo con un poco de aceite, ¿por qué? Porque esta costilla es casi magra, si te das cuenta tiene un poco de grasa, nada más. Tiene muy poca grasa. Sí, entonces lo que vamos a hacer es ayudarnos con un poco de aceite, ¿sí? Por encima como para proteger todo este adobo que hemos hecho. Ahora, si no haces eso y la enviaste, sí es bueno constantemente ir hidratándola un poco. Siempre es bueno tener nuestro carbón, como tú ves, ya todo prendido. Tenemos ahorita 200 grados, va a bajar a 160, ahí se va a mantener. Esto le vamos a dar 45 minutos a 50 minutos. Ahora que ya las costillas están en el barril, vamos a continuar con las guarniciones. En este momento arrancamos con una de ellas, que es un moro cremosito. Arrecito fresco, nuestra menestrita. Le vamos a agregar un poco de achiote, vamos a darle un poquito más de colorcito. Lo importante de este moro es que la menestra tenga mucho sabor. Julio no está utilizando ni cebolla ni nada, porque ya está integrada directamente a la menestra. La mantequilla o la margarina, y ahí ganemos. Y lo que vamos a hacer es dejarla cocinar por unos 5 minutos nada más, bajando nuestra parrilla. Otra de nuestras guarniciones son unas papas chauchas, Julio. ¿Cómo vamos a proceder ahora? Mantequilla, una mezcla de hierbas. Y ahora trabajamos a fuego medio, fuego alto. Aquí lo puedes hacer a fuego alto. Como es un salteado, sea mucho más rápido nuestra cocción. La papa chaucha o la papa cecilia, que se la conoce, cocida. Ya está previamente cocida. Sí, previamente cocida con un poco de sal. Dejamos si quieres cocinar. En este caso, menos tiempo, unos 2 minutos nada más. Bueno, tenemos nuestra costilla recién salida del barril. Como se dieron cuenta, la caramelización del azúcar lo que hace que se crea una capa. Yo, para terminarla de cocer, que se coza un poco más, y para que nos quede un poco más suave, lo que vamos a hacer es sellarla acá en papel aluminio. Vamos a taparla totalmente. Y una vez que ya lo tapemos totalmente, la vamos a poner en la parte de arriba de esta parrilla. Esta parrilla tiene dos pisos. Si no, pónganla en el lugar donde no tenga tanta brasa. Un calor indirecto. Exactamente. Tengo acá unos ribeyes que también vamos a preparar. Vamos a hacer un poco de ajito para nuestra preparación de nuestro ribeyes. En cáscara todavía. Un poquito de aceite y un poco de sal. ¿Te acuerdas la brasa que teníamos del tanque? Lo vamos a poner ahí sobre ese abrazo. ¿Qué tiempo lo dejamos ahí? Lo vamos a dar más o menos unos 15 a 20 minutos. Bueno, tenemos un ribeyes en gringo. Es el ribeyes en argentino, por decirlo así. Vendría a ser el ojo de bife, ¿no? O bife. También, este ribeyes que tenemos hoy es un ribeyes con hueso. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Es carne ecuatoriana, que eso es la ventaja, ¿no? Ya comenzamos a tener carne de mejor calidad acá en este país. Tienes en cuenta que tiene un poco de infiltración de grasa. Normalmente lo que se hace en ocasiones cuando compramos un corte, un ribeyes, un bife, un tomahawk, lo que sea, es cómo descongelamos. Lo ideal siempre va a ser que descongelemos en una nevera, ¿sí? En temperatura de nevera, de 8 o 10 grados, de un día para hoy. Entonces, yo lo voy a sazonar previamente de un solo lado. Ok. ¿Sí? Y ese lado es el que va a ir directamente a la brasa. Directamente a la brasa, exactamente. Ese va a la brasa primero. También tener cuidado con algo. Cuando con la sal gruesa es distinto a la sal fina, entonces la forma de salar, vas a bajarle un poco, ¿sí? Si salabas mucho con la sal fina porque quieres que te concentre el sabor, en la sal gruesa va a ser un poco menos. Porque es la misma cantidad, pero... La cantidad, claro, se ve diferente. Se ve diferente. Un poco de aceite nada más. Y vamos ahí dándole una manita. Una manito. Mandamos de un lado nuestro ribeyes. Ahora, lo otro también es a qué término lo vamos a dejar. Nosotros en este caso lo que vamos a hacer es dejarlo de un término tres cuartos. Vamos a ver qué se cosa. No voy a tapar en este caso ya la parrilla, sino que sea un fuego directo en la carne, que caiga directamente. Y se va a ir cociendo parejamente. O sea, vamos a sellarlo. Vamos a esperar unos tres a cuatro minutos ahorita para que se comience a sellar de ese lado. Y después tenemos la sal del otro lado. Ya tenemos el ribeyes allá. Le dimos la vuelta en este momento. Lo que tenemos acá a continuación es el ajo, que hace un rato también envolvimos un poco de aluminio. Y ya está totalmente cocido. Está suave como para comenzar la mantequilla. Y vamos a poner nuestro ajito. Un poco de romerito. Como les decía, fresco. Vamos a agregar un poquito de sal. Y agarra un poco de temperatura. Nuestra carnecita. O sea, le damos una pasadita ahí. Sí, le vamos a dar una pasadita. Vamos a ver que se cocine un poquito. Oye, y agarra un brillo espectacular eso. Constantemente le vamos agregando un poquito de mantequilla. Que es para que se saborice. Ya tenemos todo servido sobre la mesa. Hemos dejado acá el ribeyes y la costilla. Ahorita nos va a enseñar. Vamos a cortar al filo del hueso. Ok. Sí. Y lo colocamos acá el huesito. Y lo que vamos a hacer son los cortes en diagonal. Para que el comensal, lo único que haga, se sirva directamente. Se sirva directamente. Y ahora sí, una vez que ya tenemos listo, emplatado básicamente nuestro ribeyes, vamos con esa costilla que acá personalmente es la que más he estado esperando todo el día. Miren esa preciosura. Quiero que vean cómo ha quedado luego de haberla dejado, esta envuelta. Bueno, vamos a cortarla. Tendrían que estar acá. Miren, está jugosa. Está súper jugosita. Está ideal. Nos invitamos acá en Babaoyo. Estamos ubicados en la ciudad de El Chofer. Que eso queda atrás del parque Pandaje. Es en la entrada de la ciudad de Babaoyo. Tenemos el lunes asado. Tenemos todo lo que es asado al barril, asado en parrilla tradicional. Tenemos platos como el ribeyes, tenemos costillas San Luis, pancetas, porchetas. Y lo hemos acompañado siempre con nuestras guarniciones tradicionales, como se come acá en Ecuador. Con moro, con ensaladita, papa chaucha, papa con queso. Espero que hayan disfrutado de cada una de las preparaciones que hicimos el día de hoy. Te agradezco muchísimo, Julio, por estar acá en nuestro canal. Invitadísimo nuevamente cuando quieras. Muchas gracias. Acá va a mostrarnos cualquiera de tus preparaciones. Ya saben, mis queridos amigos, Babaoyo es todo. Acá tenemos todas estas ricas comidas. Recuerden que pueden encontrar todo esto en Don Cruz. Y con nosotros va a ser hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias por todo el apoyo. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita. Y recuerden que en KWA siempre estamos listos para servir. Si te gustó el video, dale like. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.